Hoy vamos a construir led throwies, que es un término que al español no tiene traducción. Podríamos llamarlos por ejemplo led lanzaditos. Un led throwie consiste en un diodo led conectado a una pequeña batería con un pequeño imán. De forma que lo podemos lanzar a cualquier superficie ferromagnética, por ejemplo de hierro o de acero, en una farola o en una escultura urbana y podremos ver por la noche cómo brilla. Esto es una forma de grafiti urbano no destructivo, es decir, que no hay que pintar ni manchar las paredes. Vamos a necesitar un diodo led, en este caso es verde, pilas tipo botón. En caso de utilizar pequeñas, que son de 1,5 voltios, necesitaremos dos, puesto que con 1,5 voltios no podemos encender un led. Necesitamos 3 voltios, por ejemplo, o una de estas grandes, que son de 3 voltios. Y por último necesitamos un pequeño imán de neodimio, que son muy potentes. En forma de disco es más adecuado. Y un poco de cinta adhesiva. Vamos a hacerlo con las dos pilas pequeñas de 1,5 voltios. Las colocamos en serie, es decir, positivo o negativo, positivo o negativo. Pegamos en la de atrás el imán, el disco de imán. Y ahora atentos que los diodos tienen polaridad, no son como las bombillas incandescentes, que da lo mismo colocarlas de un lado que del otro. Los diodos tienen una pata más larga que la otra. La pata larga es el positivo y la corta el negativo. Con lo cual, si lo colocamos así, el diodo se enciende. Vamos a cortarlas un poquito, para que quede más compacto el diseño. Y ahora con un trozo de cinta adhesiva, lo apretamos bien. Sobre todo, que haga buen contacto. Hay que apretar bien la cinta. Ahora, el celo o cinta aislante, en este caso utilizado celo. Podemos doblarlo un poco para que apunte al lado contrario del imán. Y ahora simplemente habrá que lanzarlo sobre alguna superficie ferromagnética para que se quede pegado. Vamos a imaginar, por ejemplo, que esto sea el poste de una farola o un trozo de una estatua de acero. Pues podemos lanzar nuestro throwaway hacia ella. Vamos a hacerlo ahora con menos luz. Igualmente podremos hacer throwaways con leds de otros colores. Por ejemplo, con uno rojo o con uno amarillo. Voy a hacerlo en este caso con la pila de 3 voltios. Esta es una CR3032. Pongo el imán en el positivo. Y ya lo tenemos. Un poquito de cinta adhesiva. Y ya está nuestro throwaway preparado para lanzar. Y lo mismo con el amarillo. Imán. Positivo el largo, negativo el corto. Si queremos cortamos un poco las patillas. Y un poco de cinta. Y a volar. O mejor dicho, a lanzar. Espero que os haya gustado. Nos vemos los lunes en CienciaVid. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina